www.proyectosolidera.com 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 El Kiki de la 14 Vive como yo vivo Si quieres ser poema Mira que sabor Mira que sabor Aliados en la colmena Hermita en Zaragoza Allá nos vemos 9 de enero Organización Los Aliados Para gozar en La Habana Vive como yo vivo Para gozar en La Habana Esa noche todos los disturbios Sigo mancheros de corazón Vive la vida Así se goza mi hermano Esa bandota del segundo Oigan nosotros Yo quiero cuando yo muera Tener la boca allí en mano Se va reparado De trago y trago Como dice Esta noche mi compadre Gaturra presente con nosotros Ballina Ramos y ya Báñalo Chula la rueda Para él, Lucía Cacielo y Samuel ¡Mira González! ¡Besos malverdes y mi compadre en toro! ¡Vengan Baciano, vengan Baciano, maestro! Hoy con el sabor del sonido macho, sí señor ¡Esta noche! ¡Bancho, Bancho, Bancho! ¡Ahí va! Los vamos al verdes y mi compadre en toro, desde Chimalguacán ¡Bien! ¡Ándale, Cepachas! ¡Ándale, Julio! ¡Esta noche! Palmarucha ante el Frente Siete ¡Gosta el piano! ¡Gosta el piano! ¡Esta noche banda en Masacre Sol! Pancho, 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 Sigue, 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 Sabor, para el gato más la cara, para los orejas, el comigas, el mateo, para el chivo, el baile, el bardi, esta noche, vamos a bailar como dicen, Así se vive la vida Así se vive mi hermano Llevar el barro De compadre Mario De compadre Anita Agrícola Oriental esa noche De compadre Anita Agrícola Oriental esa noche Vamos a dar otro cachito al piano y dice ¡Piano con sabor! ¡Cómo dice! Pancho, Pancho ¡Ahí va! ¡Échale el sabor, eh! ¡Échale el ritmo! Mi chamapel a Alexis del segundo esta noche y su esposa ¡Eso! ¡Ándale famosa tallarín! Y mi comadita Carla que... ¡Un saludo! Esta super bata de refugio para bajito José y el bebé ¡Esta noche! ¡Esa osa! ¡Vámonos en especial para el auténtico desgraciado! ¡San Juan Aragón! ¡Azí se vive la vida! ¡Azí se vive bien! ¡Mira que el sabor! ¡Azú! ¡De barra en barra! ¡Venga suave! ¡De trago en trago! ¡Yo quiero cuando yo muera! ¡Tener la boca y en mano! ¡De barra en barra! ¡De trago en trago! ¡Maripuzi la patas del frente 6! ¡Ya se va! ¡Se va! Continuamos hacia adelante En esa noche con el gusto y el cariño de siempre Como antes del sonido pancho Un saludo especial a toda la gente Con solo bailadora Que ya no se acompaña Haciendo la música, sonido pancho La Ramos Villán el próximo viernes A la que vayan a estar con nosotros Pero bueno, vamos a bailar una cumbia sabrosa Para visitar los disturbios Que también son cumbiameros en Gorazza Y les vamos a dedicar a esa cumbia sabrosa Que se llama, se titula La cumbia de colores Esta noche van a agarrar pareja y bailar sabroso Y abrir una rueda enorme Esta noche para ti Esto me gusta como dice la cumbia de colores Impresionante Oscar Lanita Borja ¡Venga el sabor! ¡Que llore el acordeón! Llegó Charoncita Oscar de Tacubaya El hijo del Danone El güero El tremendito Los super reyes hoy Y su papi El charoncito ¿Cómo se llama? Gabi ¡Ándale! Chulo el acordeón Se llama La cumbia de colores El zapato El chaparrito El chaparrito Servi Para el chiquis y el mayín De Marte del Bein El manchero de corazón La mañana se ve nublada Con rayitos de color La mañana se ve nublada El famoso Chiquis de Puebla Con rayitos de color Para el chiquis y el mayín En la renovación del grosero Mi dolores Se despierta enamorada ¿Y hace empezar Domingo? Mi dolores Se despierta enamorada ¿Y hace empezar Domingo? ¡Que venga el acordeón! El padrino centro Y la banda Desde Mazatlán, Sinaloa El famoso Camote Son Mi compadrito Beto de Isabel Sánchez ¡Ándale compadre! ¡Vaya con sabor Para la chaca, Junior! ¡Ándale la chaca, Junior! ¡Ese Barbita, sí! ¡El huevo de la vieja! ¡Lobito y Marcela! ¡Ya gozando con sonido, macho! ¡Atenle! ¡Muy alegre y contento! ¡Y mi corazón se pone! ¡Muy alegre y contento! ¡Ándale para Sandy, mi compadre Canilla! ¡Señora Aris! ¡Hombre ese negro! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Pichamaco de Omar! ¡Una Asunción hoy! ¡Mancho! ¡Defito México! ¡Llegó truco truco! ¡Sí! ¡El famoso Kiko! Callejón Belisario, Domínguez, San Pabrindo y San Panamá ¡Pantolí! ¡Con rayitos de colores! ¡La mañana se ve nublada! ¡Parecho bien el moreno! ¡Que aquí la banda van a hacer en las Ramos Millet! ¡Mancho! 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 Por eso es que todo el tiempo pienso mucho en mi doble Por eso es que todo el tiempo pienso mucho en mi doble Y mi corazón se pone muy alegre y muy contento Y mi corazón se pone muy alegre y muy contento La cumbia de los colores Que venga el acordeón y dice Hoy nos acompañan Rafita y Octavio Y mi corazón se pone muy alegre y muy contento Y mi corazón se pone muy alegre y muy contento Ahora de refugio pancheros de Goraza Como se ve y toda la banda ¡Bien! ¡Gracias! Continuamos hacia adelante, señoras y señores. Soy por cuenta y conducto de sonido, Pancho. Desde el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. La Sonora Matancera. Ahora le toca el turno, señoras y señores, simplemente a la mamá de los pollitos de Amami de Matanzas. ¡La Sonora Matancera! ¡La Sonora Matancera! ¡Ándale, Juanito! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Campanita, Márquez! ¡Esa noche! ¡Eso! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Que todo el mundo entiende sus erigónsas! ¡Vin, compadito, Rivo, vin, compadre, el Pini! ¡Viste, Piri! ¡Cien por ciento! ¡Amor! ¡Adiós! ¡Vin, compadre, el Jair! ¡Adiós! ¡Vin, compadre, el Jair! ¡Adiós! 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 ¡Venga el ritmo! La sonora matancera Mi compadre Mario, mi compadre Anita Mejado Carlitos Uno Pancho de corazón Ándale Mejado James Anderson la guapa Producciones en parteris esposa como siempre, gracias Matapanchera de corazón, ándale Y los indiferentes son a sur México Esa noche ¿Cómo dice? Venga Saúl El dulcero de Tepito El Hijo Perdido de Don Bartolo Vamos a bailar Vamos a bailar Andale Troy, levanta de la alcance esta noche Pa' mi compadre Lale se calpa hoy Ahí va Pancho, Pancho, Pancho Venga Sobe con sabores La vas a dormir, bicho compadre Vamos a ir Venga, suave, suave, suave Ándale suci los disturbios Mira que ensagón, eh Mi compadre señor Alberto Ferreira Mi compadre Capo, los hombres en negro La señora Aris Para bandotas del refugio esta noche Quienos del barrio de la Asunción Cabernas Mosca, Paquito Jórez Lasito Gato, Evelyn, Elin, Yoseliz Barones de la Asunción Lalo Elcarnitas con nosotros Santa Cruz se llegó al con La Sonora Matancera Venga Sabores Ahí va A tener mi canalito el Pacha soy Pa' mi compadre Gatura y el Villegui Eso Lopito de Jamaica Esta noche trajo la dotación de tacos Estaban chingones los tacos Mickey Saludos a las señoras de los tacos Para Jorge Debate de chavita esta noche Buro sabor Ese es con todo mi ribuque Es con todo mi ribuque Eso Ay, abuele mito Abuele mamá Un ritmo bueno para Esta noche la mantota masacre Es con tu mamá Abuele mito Abuele mamá Continuamos adelante señoras y señores Bienvenidos La presencia de Soquito Pancho Hoy Este es un hombre que estaba en la cárcel Y ningún amigo fue a verlo Tenemos un saludo para Amigo Ferra y Juanita De Ejército de Oriente De parte del Perra desde la condona de Palcates Fue a su casa Tocó la puerta Saludo para Amar y Juanita Al pelo y al peque Ayer con sonido Pancho en la degoñada De parte del peque Muchas gracias Vamos a complacer En esta noche Nada más y nada menos A su hijo de mi tío Chucky Que ya nos acompaña en esta noche Y nos ha pedido una bonita salsa Para complacerlo En esta noche En esta gran ocasión Nada más y nada menos En esta gran ocasión Recordándoles que el próximo 3 de enero Allá vamos a estar En la Colonia Reyes de Reforma Primeramente Dios Orquesta La Revelación Sonido Super Dengue Y Sonido Pancho Todo gratis 3 de enero Allá en la Colonia Reyes de Reforma Allá vamos a estar Todo gratis Con mi tío Chucky Pero vamos a complacer A su hijo con ese tema Que nos han pedido Con esto que se llama Y nos dice Y pasquínate en mis manos Con placido todo el mundo Vamos a bailar Impresionante Para Chucho y la banda del Callejón Para mi gente de la Renovación Quiero recorrer Ándale Junior La Beba Echulín Desde la Renovación Al famoso Camote Bajador Agences de Segundo Esta noche Vamos a bailar Quiero recorrer Mi cuerpo Con mis manos Y mis novios Mira que chavosa Mi compadre ¿Qué te ha pasado Esta noche? A mi chamaco En los mar De tu vientre Y de tus manos Pancho El delito México ¿Cómo dices? Anden en ese pase Somosísimo Cristo Peñón de los años Esta noche Eso Para Jordi de la Hermita Zaragoza Y la Sayuri De San Juan De la Hermita Proyecto y su dinero Un poco Eso le gusta Mi compadito Catriz Y la placa Paché De la Hermita Zaragoza ¡Oe! Juan Chulo Enróllase en la calle Once Esa Esa Venga las onzas Esa Saludo para el caballo Y su compadre Y su compadre En cavernas Esta noche ¡Venga las onzas! ¡Venga las onzas! ¿Cómo dicen? Pancho Pancho ¿Qué qué? El Morsa Con los enormes Buena música Van a la Mar Hay son Sí ¿Qué? Quién es Te grito de las manos ¿Qué? Imagínate en mis manos Tú Y yo Puro sabor Imagínate, hispano Quiero abrazarte, quiero besarte Y con mis manos Imagínate, hispano Solo contigo soy feliz Solo contigo no me voy a decir Imagínate, hispano Quiero soñar Manocomo, Irano, Marcito del Frontón Allí en las águilas, el Tepito Para Nayeli y Valeria Dos hijas de mi compadre Catriz Charoncita Y su papi, el Gaby, esa noche Marichumbi y sus viejitas de la Ruta 9 ¡Antenle ojitos! Bancho Gonzalo y Juan Lujuria Y fames en las doctores Siempre con la rebelión Bancho Gonzalo y Juan Lujuria 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 ¿Cómo dicen? Imagínate, hispano Quiero besarte La Vanessa que Y el gallo club de Bolívar Bancho Gonzalo y Juan Lujuria Bancho Gonzalo y Juan Lujuria Bancho Gonzalo y Juan Lujuria Ayer la renovación Imagínate y soñar contigo Haciendo el amor Seguimos adelante, señoras y señores, a través de Sonido Mancho, hoy con toda la gente gozona que nos acompaña en esta... ...a través de Sonido Mancho, esta noche para ti. Vamos a recordar a estos sabrosos que uno lo ha bailado, se llama, se titula Margon. ¡Todo mundo baila! ¡Vamos a bailar! ¡El Chaparrito Sérvique, esta noche! ¡Que recuerde que fue! ¡La mamá desde la griega y la oriental! ¡Callejones Juan 313! ¡Que son sus mil! ¡Borborilla y Sonido Pancho Dere! ¡Pan los modros y los chingueñas son! ¡Cervo de sus besos! ¡Mancho! ¡El aroma de! ¡Callejón de San Cochino, Choco y Banco! ¡Macalimba y el Primo, esta noche! ¡Que de mí nunca se olvide! ¡¿Cómo dicen? ¡Que ella es parte de mi vida! ¡Tiernos de la Asunción! ¡Colemos a la Cito Capernazgato! ¡Beba a ver! ¡Petereto y elisa hoy! ¡Dentro de mi corazón! ¡Ándale, Capu y la señora Ari! ¡Los! ¡Impresionante! ¡Vaya a Piano González! ¡Oye, Margon! ¡Oye, Margon! ¡Oye, Margon! ¡Venga! ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Evito México! ¡Venga, sabe con sabor! ¡Mira como dicen! ¡Venga, sabe! ¡Margote! ¡Por favor, anda! ¡Hoy nos acompaña el sonido Cala! ¡Está presente con nosotros, André! ¡Que recuerde que fue mía! ¡Hoy nos acompaña entonces! ¡Muchas noches con sus días! ¡Eres de Tacoma, el sonido Cala! ¡Y el sonido que está blanca esta noche! ¡Un beso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hoy nos acompaña la voz! ¡Vámonos! ¡Hoy nos acompaña la voz! ¡Vámonos! 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 No yo con sus tías, que aún conservo de sus besos El aroma de su aliento, que de mi nunca se olvide Que ella es parte de mi vida, que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón, Margot Pancho, que te evito México ¡Esa noche mi compadre el ritmo! ¡Falsificadores, seradotores! ¡Y Club del Montón! Margot, por favor ¡Falores del Montón! ¡Que de mi nunca se olvide! ¡Ay, yo soy a Flores! ¡Que recuerdo! ¡Mis años tránsimo, Marte, felicidades! Muchas noches con sus tías Que aún conservo de sus besos El aroma de... Y no te olvides de decirle Que ella es parte de mi vida Me agarró hasta los pelitos Llego aquí prendida Dentro de mi corazón Señoras y señores, seguimos adelante Y contentos, felices de poder saludar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vaya con sabor! El Pazón y las 4.25 esta noche. Parco Seybe y la banda del refugio con Placitos, ándale. Mi compadre Puerto Pai. Y mi canal en el Parcayera. Marranda, ándale. Mi chamaco el borrego del Peñón. Por un fantástico hoy. André para Guayamo esta noche. Esta pescada en la banda del 6. Mi compadre Mario y mi compadre Beto de Isla Pacense. Para el famoso Tayanín. ¿Cómo dice? Vale, Joseph Pachigora, si hay Brian de la Huense. Coquín la cumbia señores, coquín la palma que es... Mírame bien, mírame bien, mira mujer La organización Padilla, con la cabeza Mari, simple y sencillamente Pancho, el territorio México Vaya con sabor para el famoso tejón Pancho, su mamisejado, los chinguitas son Para Boti, Palarón, el Gota y el Minas Sobre Manzana 3, ellos son pancheros, el corazón Para el Seda y el Chino del Agrícola Oriental Para Sergio, el Loro, Guastejo Para de la Asunción y Zapasanza Todos los allegores cuartos 13 Coquín, 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 me la cumbia El changuito y los disturbios Coquín, 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 coquín El famoso Julio que anda borracho otra vez Esto decía un cantador, casi moriría Esto decía un cantador, casi moriría ¿Cómo dice? Toquín la cumbia, señores Toquín la palma que es... Toquín la cumbia, señores Toquín la palma que es... Campanita, Márquez Oigo nosotros, Andrés Para Mito, Yerich, Misi y la banda de Isabel Sancha Para Susi los disturbios Venga, tambor Mi chamaco en Omar esta noche El Alexis del Segundo esta noche Vamos a irse Andele famoso Wiki los fantásticos Peñón de los baños Andele tremendito esta noche para Sharoncita Y su papá Gaby Andele Canalitos de la 21 Miraya y Charmín Ritos Ritos Vinces en Tultepec Saladresa de Pico y Zapasanza hoy Vamos a bailar Mi compadre chino Andele chino Casi morir yo conmigo Eso decía un pasador Casi morir yo conmigo Porque la cumbia señores Porque la palma te besa Porque la cumbia señores Porque la palma te besa Mírame bien, mírame bien Mírame jugar no se prendea Ese paño calle 29 Mírame bien Las pequeñas vidas están llenos de corazón Andele El Chiqui se puebla Mírame bien Mírame jugar no se prendea Mírame bien Mírame bien Mírame jugar no se prendea Mírame bien Mírame bien Continuamos adelante señoras y señores A través de la música, ritmo y el sabor del sonido macho Esta noche en Caminos Padre Chiqui Mirá que sí Esta noche para bailar Eso que nos han pedido cuando se acabe la rumba Y cierren el cabaret Vamos a la salsa Pancho, Pancho Andele Chiqui se te la alcance esta noche Ven el sabor Vamos se llama Como se llama Con Paredrol, Bachimisi y la banda de la alcancía hoy Bueno, Pancho de Grasol ¡Vamos, dice! ¡Inice! ¡Ajá! ¡Juamira Pineda, Supermanzana 3! ¡Maribán en la patota del segundo! ¡Pachiquiña! ¡Sí, ese troll esta noche! ¡Ahora nos acompaña a mi canal, El Carla! ¡Esta noche! ¡Impresionante! ¡La Flaca y el Catriner 20, Seragosa! ¡Ajá! ¡Bueno sabor, eh! ¡Ahí va! ¡Para Sergio Loro, Guaseco Barrio de la Asunción! ¡Callejón Sintén! ¡Allá! ¡El famoso jamón de la Teparcates! ¡Eso! ¡El famoso chenegra de la Buenos Aires! ¡Ahí va! ¡Vamos echándole sabor, eh! ¡Eso no hacía ese chinguiña, Zoe! ¡Truco, tru! ¡Ese Kiko! ¡Callejón Belisario Domínguez, Zoe! ¡Pancho! ¡Ese tema le gustan las orejas de mi lonesa! ¡El suegro del yerno! ¡Ahí! ¡Impresionante! ¡Pancho! 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 ¡Eso! Ándale para el famoso Camotes Para el Banano, el Maranito, el Pasto y el Pesado El Beto Organización San Judas OE ¿Cómo dicen? El Cepón para San Fabrício y Zapasanza Para el Cabeza Organización ST Allí en Asentan de Abasos Hoy con mi compadre Chuma y los Tansanios Allí ¿Cómo dicen? El Rojas y la banda de la once Sabón Sabón Vamos a bailar como dicen Vaya con sabor para el famoso Guayamo Balayón y Publicidad Hoy presente con nosotros Lobito y Marcela de la Panty Señor Alberto Familias Ferreira Andrés Para el Soldado, la Rojita y Kevin ¡Esa noche! ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Ándale compadre Chuma Esta noche Pisejados hombres de negro Hoy Pancho Vaya para los infobes de las doctores Guayamo Ándale Juanito Lujurias ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? Continuamos hacia adelante Señoras y señores Con el gusto y el cariño de siempre Pomate de sonido mancha Disfrutando de esta programación musical Esta noche En los tres de Sista Paz Al ritmo y al compás De sonido mancha Para mi amigo Cristo Del Peñón de los Baños Que ya nos acompañan ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar ese tema Como me gusta Se llama El Tren de la Dios ¡Todo mundo baila! ¿Eso le gusta a mi compadre Añalito esta noche Mi compadre Mario y Carlito Son ¿Cómo dices? Mira que sabor es Palocito y su hermana Y toda la banda A Chabarra y la banda Tanzania es Callejón del Sapo Y toda la ilusión ¡Ándale Erick y los Disturbios Mis aljados ándale! ¡Ándale Susi! Quedan de tu amor Y ya Dios Vida mía Me dejas uner Palo Balanita El Más Cervasado Y Beto de la Organización San Judas ¡Oe! ¡Todos me... ¡Para Beto y el Quint! Todo se ríen ¡Para Beto y el Quint! ¡Para Beto y el Quint! Ella es mi vida Mi compañera ¡Para Beto y el Quint! Vida Como se sufre La despensa ¡Para Beto y el Quint! Si ven que estoy llorando Es por tu amor ¡Impresionante! ¡Vamos a bailar, señores, esta noche! ¡Varicón, Quisarita, Sosa, en las 19, en ella se reforma por un bancho de corazón! ¡Bancho, mancho, mancho! ¡Vamos a bailar, señores, esta noche! ¡Familia Ferreira! ¡Vamos a bailar, señores, esta noche! ¡Vamos a bailar, señores, esta noche! ¡Varicón, Quisarita! ¡La rensa, Quisarita! Si ven que estoy llorando es por tu amor Ándale mi compadre Calabazos, esta noche Ándale famosos ojitos a mi compadre Alex de Jalpa esta noche Ándale compadre Todos me miran, todos se ríen y no comprenden Ella es mi vida, mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor El famoso Camote y Soda de La Habana, esta noche Para el famoso Julio Oe Para el Pachas, el Chate y el Gala Oe Todos me miran, todos se ríen y no comprenden Ella es mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Barroñas en la calle 11 Esta noche manda masacres Al llenarse corazón hoy Bajando Carlitos ¡Adiós! Continuamos hacia adelante En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Vamos adelante con músicos Vamos a llegarnos a una huaracha Con la gente que está con nosotros En esta noche Y bueno pues vamos a hacerlo De la siguiente manera A través del ritmo y el combate Sonido pancha Amigos de estos que nos acompañan En esta noche Y estamos a llegar a esta bonita huarancha Para seguir disfrutando ya En esta ocasión Con mi copa de Chupa y los Tanzanios En esta gran ocasión Vamos a recordar eso Para saludar En sesión al público Que nos acompaña Con esta grabación Recordando Serena Rostillo Camina y ven para Loma ¡Vamos a oídas! 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 Y saigados organizaciones Est A través de Mancheros de corazón Camina y ven para Loma Camina y ven para Loma El control para Loma Y la banda de la canción Y el famoso calabazo De Mancho de corazón La bandota de la leche Para Amigos Codina, Carlitos y Jimmy esta noche. Ándale Beto y el Chimisky. Para Mari, Mancheras y corazón. El dueño sin la banda de la once. ¡Camina y ve! ¡Camina y ve! ¡Camina y ve! Para Julio y toda la banda. ¡Adiós! ¡Esos chiquillos! ¡Esos chiquillos! ¡Camina y ve! ¡Camina y ve! ¡Camina y ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo dicen! El panzón es la 425 esta noche, Andrés. ¡Sabón! ¡Chamaco en los mar de esta noche! ¡Vamos a bailar, dicen! ¡Adiós! ¡Camina y ve! ¡Sagón! ¡Sí! Saludos para el Lucas. ¡Para la loma, ¡Amini ve! Y la banda Leyes se reforma a las chicas de Santa Barba y el helanito hoy. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El Alexis del segundo esta noche. Para los inalcanzables, Disturbio puro original. Para los cuates, Tropical Malero. Cacahuate, eso, Sería Canario. Danipum, Ramos, Viñas. Ya nos vemos con las gastrosas. Eso. En la grandita sierra, todo es bello y en la sierra, se respira libertad. Camina y ven, para la loja, camina y ven. En la grandita sierra, se respira libertad, se respira libertad, se respira libertad. Camina y ven, para la loja, camina y ven. Camina y ven, para la loja, camina y ven. Camina y ven, para la loja, camina y ven. Camina y ven, para la loja, camina y ven. Seguimos adelante para ustedes, señoras y señores. Hoy. Camina y ven, para la loja, camina y ven. Camina y ven, para la loja, camina y ven. Camina y ven, para la loja, camina y ven.